¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La lección uno es ¿Qué estás haciendo? En esta unidad vamos a empezar con la primera actividad. Explaining about the current activities using the verb, start and gerundio. En esta unidad vamos a estudiar sobre las actividades actuales. En este momento. En este momento. Ok. No de mañana. No de pasado mañana. De ayer no. En este momento. Ok. Entonces, para estas actividades, las actividades en este momento vamos a usar el verbo estar. Estar. El verbo estar y el gerundio. If you want to explain about the current activities, you might use two verbs. El verbo estar y el gerundio. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué cosa es el gerundio? ¿Qué es el gerundio? Se usa cuando la acción se realiza en el momento que se está hablando. Se usa cuando la acción se realiza en el momento que se está hablando. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando en español. ¿Cómo se forma el gerundio? El gerundio es muy fácil. Por ejemplo, los verbos con terminación ar, er, ir. Vamos a analizar los verbos regulares. Verbos regulares. Verbos regulares con la terminación ar, er, ir. Entonces, la terminación ar va a cambiar a ando. Ando. Y la terminación ar va a cambiar a yendo. 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 Y la terminación ir cambia a yendo. Entonces, aquí los de terminación er y los de la terminación ir es igual. Es the same. Ajá. Yendo, yendo. Y aquí es ando. A ver, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, trabajar. Trabajar. Trabajar, la terminación es ar. Entonces, cambia es trabajando. Beber, la terminación es er. Er. Y es bebiendo. Y la terminación en ir es como vivir. Viviendo. Viviendo. Este es el gerundio. Trabajando, bebiendo y viviendo. ¿Ok? Entonces, este es el gerundio. El gerundio lo vamos a usar con el verbo estar. Con el verbo estar. Por ejemplo, yo estoy hablando. Tú estás bebiendo. Él está escribiendo. Observen, por favor. El verbo estar. El verbo estar. Lo tenemos que conjugar. Por ejemplo, es yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Y ellos están. A ver, otra vez. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Y ellos están. Este verbo. Este verbo va conjugado. Ajá. Tienen que conjugarlo. Y el gerundio. El gerundio no cambia. Para todas las personas es igual. No cambia. Por ejemplo, aquí es. Yo estoy hablando. Tú estás hablando. Ella está hablando. Ella está hablando. Nosotros estamos hablando. Vosotros estáis hablando. ¿Ok? Entonces, atención. Pongan mucha atención. Esto cambia. Este verbo, el gerundio, cambia de acuerdo con la persona. Y aquí, hablando es invariable. Invariable. ¿Qué significa? Que no cambia. En este caso, vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, yo estoy hablando en español. Y tú estás bebiendo café. Él está escribiendo una carta. Él está escribiendo una carta. Entonces, vamos a analizarlo poco a poco. Entonces, aquí, atención con este verbo, el verbo estar, que va conjugado. Y el gerundio de hablar es hablando. Hablando, 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 hablando. Es invariable. No cambia. Para todas las personas es igual. Entonces, ¿cómo sería? Yo estoy hablando. Tú estás hablando. Él está hablando. Nosotros estamos hablando. Estás hablando. Vosotros estáis hablando. Y ellos están hablando. Después pueden formar una frase, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando en inglés. Tú estás hablando en malayo. Ella está hablando en... Ella está hablando en chino, etcétera, etcétera. Continuamos con los verbos con terminación en er. El verbo estar. Bebiendo. Y ellos están bebiendo. Por ejemplo, yo estoy bebiendo agua. Yo estoy bebiendo agua. ¿Ok? Ella está bebiendo café. Café. Ella está bebiendo café. Este es el verbo. Este es el verbo escribir. La terminación es ir. Y entonces, aquí el verbo es conjugado. Y aquí el gerundio es igual. Entonces, yo, ¿qué sería? Yo estoy escribiendo. Tú estás escribiendo. Está escribiendo. Nosotros estamos escribiendo. Vosotros estáis escribiendo. Ellos están escribiendo. Muy bien. Entonces, estos son todos los verbos con la terminación ar, er, ir. Ok. A ver, vamos a practicar. Primero vamos a formar el gerundio. Este es el infinitivo de los verbos. El infinitivo. El infinitivo. ¿Cómo identifican el infinitivo? ¿Cómo identifican el infinitivo de un verbo con la terminación ar? Ar, 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 ar. ¿Verdad? Er, 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 er. Ir, 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 ir. Ese es el infinitivo. Los verbos generalmente se conjugan. Puedo decir, por ejemplo, bailar. Yo estoy bailando. Yo bailar, no, ¿verdad? Yo estoy bailando. Bueno, a ver, por favor. Quiero que formen el gerundio. Bailar es bailando. Pagar. Bailando. Pagar. Pagar. Pagando. Pagando. Trabajar. Trabajando. Trabajando. Escuchar. Escuchando. Limpiar. Limpiando. Limpiando. Preparar. Preparando. Colocar. Colocar. Colocando. Cocinar. Cocinar. Cocinando. Nadar. Nadando. Tomar. Tomando. Cantar. Cantando. Comprar. Comprando. Ahora, los verbos con terminación en er. ¿Qué es hacer? Haciendo. Haciendo. Correr. Corriendo. Beber. Comer. Comer. Ver. Viendo. 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 Y aquí con la terminación ir. 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 ¿Eh? Aquí es viviendo. Viviendo. Escribiendo. Escribiendo. Recibiendo. Abriendo. Abriendo. Ok. Entonces, a ver. Bailar. ¿Qué significa bailar? Dance. Dance. Entonces, yo estoy. You must conjugate the first verb. Yo estoy. Yo estoy bailando. Yo estoy bailando salsa, por ejemplo. El siguiente es colocar. Colocar. ¿Qué significa colocar? Colocar. Tu. Colocar es tu. Espagueti. Espagueti. Una sopa. Ajá. Ok. Bueno. Entonces, continuamos aquí. Trabajar. Nosotros. O nosotras, porque ahorita estamos, todas somos femeninas. Nosotras estamos. Nosotras estamos. Nosotros estamos trabajando en la Universidad de Ciencias Malasia. Ok. Ok. Ajá. Después nadar. Ellos. 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 Ellos están nadando. ¿Qué significa nadar? Swim. Ellos están nadando. ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. En el. En el. Tomando café. Tomando café. Or talking. Ajá. We are taking coffee. Estamos tomando café. Limpiar. ¿Qué significa limpiar? Limpiar. ¿Eso es limpiar? Limpiar. 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 Ajá. Limpiar. Usted. 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 Está. 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 Limpiando. 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 ¿Qué es esto? La mesa o el escritorio. La mesa, el escritorio. Muy bien. Eh. Continuamos. Cantar. 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 Nosotros. O ellos. 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 Están. 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 Cantando. Ajá. ¿En qué idioma? En malayo, en chino, en japonés, en italiano, en español. ¿En qué idioma? Ellos. 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 Ellos ¿Preparando qué? La clase de español. Ah, ok. Están preparando. El examen. Ah, el examen de español. Ok. ¿Preparad? Comprar. Comprar. ¿Vosotros? O vosotras. ¿Vosotros estáis comprando qué? Una falda. Una falda. Comprando, you must use con un artículo, ¿eh? Yo estoy comprando un libro, una falda. Muy bien. A ver ahora con el verbo, los verbos con terminación er. Vamos a usar los verbos con terminación er. Por ejemplo, hacer. ¿Hacer qué significa hacer? To do. To do. O to make. Ajá. A ver, por ejemplo, yo. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy haciendo. Ejercicio. Ejercicio. O yo estoy haciendo gimnasia. Gimnasia. Yo estoy haciendo los deberes. También. Ajá. Ok. Correr. ¿Qué significa correr? Correr. Correr, 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 correr. Ajá. Jogging. Ajá. Él. Él está. Están. Corriendo. Corriendo, ¿eh? Corriendo. Él está corriendo. ¿Dónde? En el parque. En el parque. En el parque. En el parque. Ok. En la playa. Ok. Bueno. A ver, beber. 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 Tú. Leche. 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 Ok. Leche. Tú estás bebiendo. Naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Ok. Comer. 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 Yo. 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 Estoy. 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 Comiendo. Un bocadillo. Un bocadillo. Un bocadillo. Estoy comiendo un bocadillo. Ok. Tacos. Tacos. Muy bien. Ver. 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 Ella. 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 Está. 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 Bebiendo. Viendo. Viendo. No bebiendo. Este es viendo. Y este es? Bebiendo. Viendo y bebiendo. Ajá. Este es viendo y? Bebiendo. Bebiendo. Beber. Bebiendo. Ajá. You must take. You must take away this L, right? Bebiendo. Bebiendo. Y yo es yendo, right? Ajá. Y you take away this? Es viendo. Viendo. Bebiendo. Viendo. Bebiendo. Ok. Aquí ver, ¿qué significa ver? Go. Ver. Watch. Watch. Ajá. Todos son. Ver es to watch. Ajá. To watch or to see also. Ver. ¿Cómo es un ejemplo? Yo. Yo estoy viendo en televisión. Yo estoy viendo en televisión. Yo estoy viendo en la televisión. Ok. Vivir. 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 Ajá. Ella. Ella. Ella está viviendo donde? En Malasia, en China, Japón, etcétera. Yo, por ejemplo, yo soy de México. Yo soy de México, pero, pero estoy viviendo en Malasia. Ok. Y el siguiente es escribir. 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 A ver, ustedes. Estar. 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 Escribiendo. Escribiendo. ¿Qué? Una carta. Una carta. Una carta. Una carta. Una carta de amor. No. Una carta. Solamente una carta. Aquí recibir. Recibir. ¿Qué significa recibir? Recibir. Recibir. Ajá. Yo. Yo estoy recibiendo. ¿Qué estás recibiendo? Flores. Chocolates. Ok. Porque es tu cumpleaños. Abrir. ¿Qué significa abrir? Abrir. Abrir. ¿Qué significa abrir? Abrir. Ajá. Nosotras. 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 Estamos abriendo. Las ventanas, por ejemplo. O los libros. Ok. Las ventanas. Ok. Vamos a practicar ahora cómo preguntar. Vamos a ver cómo preguntar. Para preguntar. Podemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es para tú, eh? Y ¿Qué estás haciendo? Y se contesta. Yo estoy escuchando música. Yo estoy corriendo. Ok. Entonces, a ver. Una pregunta y otra contesta. Tú preguntas y tú contestas. A ver aquí. ¿Qué estás haciendo? Ajá. ¿Puedes estar aquí? Sí, creo que es mejor. Ajá. A ver. A ver. Todas, como somos cuatro, vamos a practicar juntas. Tú preguntas y ella contesta. Ah, ¿estás? ¿Tú preguntas? Pregunta. Y tú contestas. No, pregunta tú. Tú pregunta. ¿Qué estás haciendo? No, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy leyendo un libro. Ajá. Estoy leyendo un libro. Ok. Muy bien. ¿No? Entonces, continúas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo sé, yo sé, what are you doing? En inglés. Ajá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y la respuesta es, ah, yo estoy leyendo o yo estoy viendo la televisión, yo estoy corriendo, etcétera, etcétera. A ver. A ver. A ver, ahora ustedes. ¿Qué estás haciendo? Ajá. Yo estoy cocinando sopa. Uy, ya está cocinando una sopa. Ok, muy bien, ¿no? Aquí, otra vez. Ahora tú preguntas. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy leyendo. ¿A qué? ¿Leyendo? Oh, yo estoy bailando, 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 bailando. Yo estoy bailando. ¿Con quién? ¿Con quién estás bailando? ¿Con un amigo? Con un amigo. Con un amigo. Ajá. O con mi hermano, con mi papá. Bueno, no sé. Ok, ahora a tu pregunta. A tu pregunta. ¿Qué estás haciendo? Aquí, aquí. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy cantando. Ajá. Pongan atención, eh. Es yo estoy cantando, yo estoy cantando, eh. Yo estoy cantando. Aquí. Aquí, aquí ahora preguntamos sobre ella, ella. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo la niña? Y la respuesta es, ella está comiendo. Ajá. Y en este caso, la pregunta es, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué están, ellos están escribiendo? Aquí, aquí la pregunta sería, ¿qué están haciendo ellos? ¿Ellos? Ellos están bailando. Bailando. Aquí, ¿qué están haciendo ellos? La respuesta, están jugando, jugando al fútbol. Al fútbol. Al fútbol. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Tú? No, no, la pregunta, ¿cómo sería? Pregunta, la pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La respuesta sería, yo estoy. Estoy escuchando. Música. Música. Ahora, la pregunta, la pregunta, en la pregunta, por favor, utilicen tu amiga. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo tu amiga? ¿Qué está haciendo tu amiga? Y la respuesta es, ella. Ella está corriendo. ¿Qué está corriendo? Y aquí, tu hermana. No, ¿qué estás? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo tu hermana? Ajá, ajá. Ella. ¿Ella? ¿Estás? No, ella está. Ella está. Ella está. Limpiando. Limpiando. Limpiando las ventanas. Ella está limpiando las ventanas. Y aquí, ellos. ¿Qué están? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos. Están. 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 Limpiando las ventanas también. Ok. Aquí. ¿Qué estás? ¿Qué estás o qué está? Están. Están. ¿Y o él? Ellos. 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 puerta, la puerta ¿qué está haciendo? él está abriendo la puerta entonces aquí es está abriendo ¿qué está haciendo? bueno en este caso es ¿dónde están viviendo ellos? ¿dónde están viviendo ellos? ellos ellos están viviendo en Malasia ellos son de Italia, por ejemplo ellos son de Italia, pero ellos están viviendo en Malasia aquí, la pregunta por favor utilicen ellos ¿qué están haciendo ellos? ¿qué están haciendo ellos? ¿qué están haciendo ellos? y la respuesta corriendo 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 el señor ¿qué está haciendo el señor? ¿qué está haciendo el señor? el señor está bebiendo ¿bebiendo o viendo? viendo viendo la televisión aquí Juan Juan ¿qué está haciendo Juan? él ¿cómo es? se dice tocar es tocar la guitarra él está tocando el verbo el verbo es tocar la guitarra ok tocando la guitarra y aquí Laura y Rosa Laura y Rosa Laura y Rosa ¿estamos? estamos you are included Laura, Rosa y yo ¿qué están? ¿qué están? ¿qué están haciendo Laura y Rosa? ellas una ensalada por ejemplo una ensalada ok y aquí ¿por qué? vamos a hacer ¿por qué? no no todo el tiempo ¿qué? 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 ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ahora vamos a utilizar ¿por qué? ¿por qué? ¿está? está bebiendo bebiendo agua el niño ajá ¿por qué está bebiendo agua él? el Mario ok ¿por qué está bebiendo agua Mario? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ajá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? está agua Mario está bebiendo agua ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tiene sed ¿no? ¿por qué tiene sed? porque cuando es pregunta son dos palabras ¿por qué? ¿por qué está bebiendo agua? ¿por qué? porque tiene sed ¿por qué? ¿qué están comprando ellos? ¿qué están comprando ellos? ellos ¿qué están comprando? ¿qué? 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 ¿qué están comprando? imaginen imaginen unos pantalones ¿ok? unos pantalones y una falda o una camisa no sé, ajá, ellos están comprando unos pantalones aquí ¿dónde? ¿dónde qué? ¿dónde qué? ¿cómo sería la pregunta? ¿dónde? ¿dónde, dónde? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿haciendo? ¿haciendo? ¿haciendo qué? you, no, because you are, you know ajá pero si no, si nada más escuchan la pregunta es ¿dónde están haciendo ejercicio? ¿o dónde están haciendo gimnasia? gimnasia ¿dónde están haciendo gimnasia? ¿dónde? están haciendo gimnasia ¿dónde están haciendo gimnasia? ¿dónde? ¿cómo se, cómo se contesta ellos? ellos están están haciendo gimnasia ¿dónde? ¿dónde? en en una casa o también en un gimnasio 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 ajá en un gimnasio aquí ¿qué sería? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué están bailando? ¿por qué están bailando? ¿por qué? ¿por qué están bailando? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué están en una fiesta? ¿por qué están en una fiesta? ok ok aquí la pregunta sería a ver vamos a preguntar sobre ella nada más ¿qué está haciendo ella? ajá ella ¿qué? ay ¿por qué tú no? no, no estás ¿qué? ¿no? ¿no? En el primer nivel, you remember, you study, I think, una parte, yo tengo se, yo tengo hambre, yo tengo frío, yo tengo, tengo, hay una parte que es, este es con el verbo tener, tener, y este, a ver, vamos a ver. Vamos a poner con, cuando usamos con el, con el verbo tener y con el verbo ser, es, por ejemplo, yo tengo, tengo sed, sed, ajá, tú tienes frío, tú tienes frío, él tiene calor, ajá, ok, y aquí, con el verbo ser, eh, yo, ah, no, con el verbo ser, no, eh, dividimos con el verbo estar, perdón. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy enferma. Yo estoy enferma. Tú, tú estás cansada. Está triste. Aquí enferma, aquí enferma, cambia enferma o enfermo, ¿verdad? Porque estos son adjetivos. El verbo estar, el verbo estar se usa cuando la condición es variable, cambia, la condición cambia, la condición cambia, ¿qué significa cambia? Change. Por ejemplo, ahora, ahora, yo estoy enferma, ajá, 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 yo estoy enferma, ok, pero después, mañana, ok, yo estoy bien, después, ah, yo estoy feliz, y después, después mi condición cambia, ajá, yo estoy triste, ajá, esta condición cambia, ajá, it is a different state of moon, ajá, esa condición cambia, cuando cambia, cuando cambia, you must use el verbo estar, estar, en el caso de tener, yo tengo sed, yo tengo, tú tienes, etcétera, con el verbo tener, también podemos usar aquí, ellos, dinero, dinero, todo esto, esto son, es noun, son, sustantivos, es noun, ajá, en this case, you must use el verbo tener, tener, yo tengo, por ejemplo, tengo dinero, ajá, yo tengo, yo tengo mucho dinero, por ejemplo, es un ejemplo, no, no, o yo tengo poco dinero, ok, yo tengo sed, yo tengo sed, aquí recuerden, aquí, yo estoy enferma, aquí, yo estoy enferma, y aquí puede ser, yo estoy, muy, muy enferma, tú estás, muy, muy cansada, estás, muy, muy triste, en este caso, no es muy, entonces, que, yo tengo, mucho, 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 calor, ellos tienen mucho, mucho, aquí cambia mucho, mucha, mucho, 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 ok, ese es el, el uso del, entonces, aquí, vamos a continuar, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Qué es lo que está haciendo? Ellos o ellas? Ellas. ¿Qué están haciendo ellas? La respuesta es? Ella está nadando, 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 y aquí la pregunta. ¿Qué está, qué 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 está haciendo tu amiga? Ella, 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 ella está cantando, ella está cantando, ella está cantando, y aquí la pregunta sería? ¿Qué está, qué está haciendo? Lisa. ¿Lisa? Ajá. Lisa está, 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 cocinando, 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 muy bien. Entonces, estos son los gerundios irregulares, hay gerundios irregulares, como por ejemplo, vestir es, cambia la e, esta e cambia por i, es vistiendo, dormir por o, es, la o cambia por u, es durmiendo, durmiendo, no, you don't say, durmiendo, es durmiendo, yo estoy durmiendo, leer, 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 la, you know, la terminación, eh, you can see here, es, hay una vocal, esta es una vocal, cuando la raíz termina en vocal, entonces, el yendo cambia por y, leyendo, 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 oír, oír es oyendo, traer, trayendo, trayendo. Estos son los gerundios irregulares, ir es, yendo, dormir, durmiendo, venir, viniendo, es venir, viniendo, no viniendo, eh, es viniendo, leer, leyendo, decir, diciendo, yendo, poner, poniendo, traer, trayendo, preferir, prefiriendo, oír, oyendo, aquí ir, que significa ir, to go, eh, dormir, 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 que significa dormir, to sleep, venir, 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 to come, leer, decir, 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 to tell, poder, 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 can, ajá, I can swim, I can sing, I can, traer, bring, traer, es to bring, preferir, oír, 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 hear, a ver, de nuevo aquí, este es ir, yendo, construir, construir, construyendo, traer, trayendo, leer, leyendo, huir, huyendo, oír, oyendo, y caer, cayendo, ok, entonces aquí ir, ir, que significa, que significa, construir, 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 build, 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 construct, traer, bring, bring, leer, leer, huir, 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 to escape, in the jail, the people can escape, escape, ajá, escape, oír, caer, to fall down, ajá, ja, 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 ja Ellos están ¿Qué es? ¿Toking? ¿Cómo te dice? Hablando Hablando Hay un verbo que por ejemplo Hablar Platicar Y decir Hablar Por ejemplo, yo estoy hablando En español ahora En este momento yo estoy hablando En español, esto es hablar Platicar Platicar Es hablar pero en una conversación Como es Están platicando Yo estoy platicando Voy a comprar Unas flores El cumpleaños de mi mamá Es mañana Yo estoy platicando Yo estoy platicando Y decir Decir Ella dice mentiras Ella dice muchas mentiras Muchas, muchas mentiras Ok Entonces Aquí, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Él Él está Haciendo Él está No ¿Qué está haciendo? Durmiendo 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 A ver Pongan atención En la pregunta Y digan ¿Qué está haciendo? Está ¿Qué está Haciendo? Durmiendo Él 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 Está Durmiendo Aquí es no necesario Entonces Él está Haciendo Durmiendo No Que no Él está Durmiendo 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 Ok Es el verbo irregular Él está Durmiendo ¿Qué están Haciendo Ellas? Ellas Están Durmiendo Ellas están Durmiendo ¿A dónde van? Ellos Están O no ¿Qué están Haciendo Ellos Ellos Están Ellos Están Están Despidiéndose Despidiendo O saludando Por ejemplo Saludar Saludar Es tu Tu grita Ellos Están Saludando Están Saludando No sé A la maestra Sus papás Etcétera Y Y ella ¿Qué está Están Están Liendo Leyendo Leyendo Ok ¿Aquí ¿Qué sería? ¿Qué están Haciendo Ellos? ¿Puedo Mientras Ellos Están Platicando Ellos Están Platicando Ellos Están Platicando Hoy Están Platicando Y Él ¿Qué está Haciendo? Él Está Él Está Él Trayendo Flores Está Trayendo Flores Y Él Dice No ¿Qué está Haciendo? Él Está Trayendo Flores Ajá Y aquí Él ¿Qué está Haciendo Él Él Está Oyendo Una Conversación No 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 Ok ¿No? Aquí Este es Un ejercicio Eh You Must Imagine Ajá Imaginen Que Van a Escribir Una Carta Van a Escribir Una Carta A Una Amiga Y Esta Es Una Hoy Es Domingo Domingo Entonces Ay Hola En la Carta Hola Marta ¿Cómo Estás? Ah Yo Estoy Muy Bien Hoy Es Domingo Estoy Celebrando Mi Cumpleaños Estoy Celebrando Mi Cumpleaños Yo Estoy No Sé Yo Estoy Patinando Yo Estoy Patinando En el Parque Mis Amigos Mis Amigos Están Jugando Volleyball Aquí Es Jugando ¿Quién Está jugando Básquetbol? Mi hermano Está jugando Básquetbol Aquí Mi Madre Está comprando No sé Verduras Aquí Mi ¿Quién? Mi hermano Está Montando Una bicicleta Y Aquí Mi Familia Están Comando Comiendo Comiendo No Comando Comiendo ¿Qué comen? Muchas Verduras Y aquí Mi Madre O no Mi Tía Mi Tía Mi Tía Está ¿Qué es esto? Caminando Caminando Por el Parque Y Mis Hermanos Están Corriendo 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 Es Es You Try To Do This At Home Because We Have Other Exercise This Quite Interesting This Exercise No 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 I Already Ablo Este También Voy a Subirlo Bueno En este En este Ejercicio Vamos A Vamos A Practicar Aquí Dice La Chica De la Falda Amarilla Está Bebiendo Vino Primero Vamos A Leer Las Instrucciones Verdadero O Falso Verdadero O Falso You Must Click Here Ajá Y Van A Marcar Si Es Verdadero Falso Observa El Dibujo Observa El Dibujo Luego Lee Las Frases Y Señala Lo Que Está Haciendo Cada Persona Ok Van A Observar El Dibujo Y Después You Must Click Si Es Correcto No Es Correcto Lo Que Dice En Cada Frase Por Ejemplo La Chica De La Falda Amarilla Está Bebiendo Vino La Chica De La Falda Amarilla Está Bebiendo Vino La La Chica Amarillo La Chica La Chica De La Falda Amarilla Está Bebiendo Vino Es Correcto 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 Después El Siguiente El Señor Del Bigote Está Bailando Correcto El Señor Del Bigote Está Bailando Correcto El Tres La Señora Del Vestido Verde Está Abriendo La Puerta La Señora Del Vestido Verde Es Correcto O Falso Ajá Es Falso ¿Por Qué? Es Rosa La Señora Lo Correcto Es La Señora Del Vestido Rosa Está Abriendo La Puerta Ok Continuamos El Chico De la Camisa Blanca Está Sentándose El Chico De la Camisa Blanca Está Sentándose Sentándose ¿Qué Significa Sentarse? Esto Es Sentarse Sí 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 Ajá Después La Chica De los Pantalones Rojo Está Hablando Con Otra Chica Sí Correcto La Chica De los Pantalones Rojos Está Hablando Con Otra Chica Es Correcto El Chico De la Cazadora Marrón Está Comiendo Algo El Chico De la Cazadora Marrón Está Comiendo Algo 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 Que Significa Algo Es something Algo Algo Sumping Ajá Es Falso La Señora Del Vestido Rojo Está Viendo Los Discos La Señora Del Vestido Rojo Está Viendo Los Discos Falso Falso, esta es la señora rojo, esta viendo los discos, el esta viendo los discos, que significa ver, es, viendo los discos, discos, before it was the record, right, now we don't have any more, esta viendo los discos, despues, que sigue, el chico de los pantalones marrones, el chico de los pantalones marrones está escribiendo, falso, el señor de las gafas está quitándose la chamarra, el señor de las gafas está quitándose la chamarra, ok, es correcto o no, bueno, now you must practice with your friend, van a practicar, y despues, por ejemplo, una de ustedes, la chica, la chica de la falda amarilla está bebiendo agua, está bebiendo agua, y you must check where is this, and then you say, ah, I say ya, you don't say del traje, you say del traje, del traje, del traje, negro, entonces aquí deben de ponear atención, es de, la y del, la es aquí, traje del traje, el traje, A ver, rápidamente, practiquen, practiquen y después van a practicar aquí enfrente. A ver, ahora cubran esto. La chica de la falda de marón está bailando. Bailando, ok, nada más, está bailando. Vamos a hacer este ejercicio interesante. Gracias. 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 Vamos a hacerle interesante. Por ejemplo, dicen, ay, ¿la chica del vestido blanco está comiendo? No. ¿La chica del vestido blanco está comiendo? ¿Qué es comiendo? ¿Está comiendo? ¿Sí o no? No. 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 ¿Está bailando? No. You must answer full answer. No, la chica del vestido blanco no está comiendo. Ella está comiendo. No. Chica del vestido blanco no está comiendo. Ella está bailando. ¿Ok? En este caso. En este caso, debes probar. Dime, muy lentamente. ¿Debo probar? ¿Ok? Hay muchas personas aquí. ¿La chica del vestido rosa está platicando? ¿La chica del vestido rosa está platicando? No. 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 La chica del vestido rosa no está platicando. Ella está abriendo la puerta. Muy bien. La chica del vestido rosa no está bailando. ¿La chica del vestido rojo está bailando? No. No. La chica del vestido rojo no está bailando. Dos verbos. No está bailando. Ella está comiendo. Ella está comiendo. Muy bien. Aquí, ¿la chica de la falda amarilla está leyendo? No. La chica de la falda amarilla no está leyendo. Ella está bebiendo vino. Bebiendo vino. Está bebiendo vino. Muy bien. La chica de la blusa verde. ¿La chica de la blusa verde está escuchando música? No. No. La chica de la blusa verde. No. No está escuchando música. Está bailando y escuchando, ¿no? Sí, está bailando y escuchando música. Bueno, aquí es, a ver, a ver a quién. El chico, a ver, ¿dónde está? Verde. Verde. El chico de la camisa. Aquí. Ay. El chico. ¿Qué están haciendo? El verbo es besarse. 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 ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos? Ellos están. Besándose. 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 Ellos están besándose. ¿Ok? Ellos están besándose. ¿Ok? ¿El chico de la camisa blanca está corriendo? No. No. El chico de la camisa blanca no está corriendo. Él está sentándose. Sentándose. Muy bien. ¿Ok? A ver, entonces, vamos a, a ver, vamos a pedirles a ellas, por favor, aquí. Y tú preguntas y ella contesta, ok. Bueno, aquí, if you want to, I think you can show, ¿no? A ver. Mira, you can press here, ¿eh? Ah. Ok. A ver, aquí, aquí. Porque se pueden practicar. A ver, aquí. Porque se pueden practicar. Ah. Ah. Estaba escribiendo. Sí. La señora del vestido verde está escribiendo. Ok. Ajá. A ver, ahora tu pregunta. Ah. La señora. La señora. El señor, el señor. De la blusa, no. De la camiseta. De la camiseta. De la camiseta. De la camiseta, marrón. Bebiendo, ah, no. Está viendo, está viendo el vino. ¿Bebiendo vino? Está bebiendo vino. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, continuamos. Podemos, pueden ustedes pasar. A ver. La chica de la porto verde. ¿De la qué? La chica de la corto, del pelo corto. Del pelo corto, ajá, del pelo corto. Del pelo corto verde, está botando, botando, un signo. Ah, cantando. Cantando. ¿Está cantando? Está cantando. No, no, la entonación es muy importante la pregunta. ¿Está cantando? No es pregunta. Ah. ¿Está cantando? ¿Está cantando? Está cantando, es decir, si dices, ay, la chica del pelo corto verde está cantando, es una información. Ah. Estás dando una información, pero aquí dice, la chica del pelo corto está cantando, esa es pregunta, ¿ok? ¿A la chica del pelo corto? ¿Del pelo corto? ¿Del pelo corto está cantando? Ajá. No, la chica del pelo corto. No, la chica del pelo corto verde, no cantando. No está. No está cantando, ella está bebiendo. 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 Bebiendo no, bebiendo. Bebiendo. Bebiendo, ¿qué? Bebiendo vino o agua. Ajá. Bebiendo. A ver, pongan atenciones, bebiendo. A ver, repitan. Bebiendo. 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 Bebiendo es diferente, ¿eh? Bebiendo. Bebiendo. Ok, muy bien. Bueno. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso. A ver, a ustedes dos. Ok. Un aplauso, un aplauso. De la pauta amarilla, de la pauta amarilla, amarilla, a ver bien. Está bebiendo vino. Sí, la chica de la pauta amarilla está bebiendo vino. Está bebiendo vino. Ok. El chico. El chico. El chico de la camisa blanca. De la camisa. De la camisa. Camisa blanca. Blanca. Blanca está sentándose. Está sentándose. Está sentándose. La chica. La chica o el chico. La chico de la camisa blanca. Está. Está. Ajá. Está. Están. 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 Ok, muy bien, ok. A ver, por favor, practiquen en casa para… con sus amigas también. Practiquen y la próxima clase… I think it should be better. Bueno, en… solamente en la página… a ver… en la página 25… en la página 25… observen… esta es una clase un poco especial… ajá… esta es una clase un poco especial… ¿Qué está haciendo cada persona? Escríbelo… Vanessa se está pintando las uñas… Mateo… qué está haciendo… Mateo… por favor, describan… qué están haciendo ellos… Gracias. 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 está durmiendo la profesora está durmiendo ok la profesora ¿qué está haciendo Hans? ¿qué está haciendo Hans? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? está haciendo gimnasia por ejemplo gimnasia gimnasia haciendo gimnasia ¿qué está haciendo Julia? Julia por favor tienen que don't forget el primer verbo Julia comiendo un bocadillo un bocadillo vamos a ponerlo completo un bocadillo comiendo un bocadillo John ¿qué está haciendo John? John está escuchando 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 música 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 bueno y Sam ¿qué está haciendo Sam? Sam está jugando 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 está jugando 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 al fútbol al fútbol está jugando al fútbol ok eh Cristina ¿qué está haciendo Cristina? Cristina está escribiendo está escribiendo está escribiendo y ¿qué está haciendo Judy? Judy está leyendo está está leyendo 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 ¿qué está leyendo? leyendo el periódico ok el periódico el periódico está leyendo el periódico Vanessa ok está pintándose y Mateo ¿qué está haciendo Mateo? Mateo está soñando el verbo es Mateo está soñando Mateo está soñando soñando o está pensando está pensando en su novia pensando ¿qué significa pensando? pensar thinking ajá está pensando en su novia hoy no ok esa es una clase muy interesante ok que susan ah de veras susan ¿qué está haciendo susan? susan está aquí hablando por teléfono hablando por teléfono ok I think until here because I am ok ¿qué horas son? ¿qué horas tienen? 1.45 en español ¿qué hora es? dos menos menos cuarto ok until here bueno vamos a practicar más por favor estudien estudien memoricen y me van a decir rápidamente las frases bueno muchas bien gracias ya